¿Cuál es el primer recuerdo de la época? El recuerdo es como muy gris, yo creo que miedo es la palabra que más define aquel momento. Fue muy duro, primero por el miedo que tenía, es una ubi tan oscura, tan cerrada, tan llena de gente, pero a la vez no hay nada. Y bueno, verle ahí tan indefenso, que tú no puedes hacer nada, que él es el que tiene que luchar por tu vida. Y todos los médicos vienen y te cuentan y te dicen, pero realmente no entiendes nada. El ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediátricos es una experiencia dura y estresante para el niño y para su familia. Es una situación en la que impera el miedo a la pérdida de la vida y además es una situación en la que brotan continuamente emociones. Los siguientes días, semanas o meses se van a desarrollar en un entorno nada familiar para ellos. Y esto también va a generar emociones que van a influir en su estado de ánimo y en el sentimiento de fragilidad que va asociado a la enfermedad. Todo el entorno de la UCI y demás, pues es como muy, te abruma un poco, ¿no? Entras en algo que hay mucho ruido, muchas luces, todo pita, el hospital pues está viejo por dentro y te da una sensación de, no sé, un poco de estar en un sitio en el que no te apetece estar, ¿no? En el entorno de la UBI hay muchos elementos. Uno de ellos somos los especialistas, el personal que trabaja en una UCI. Hay numerosos profesionales que continuamente abordamos al paciente, a la familia, con preguntas, con exploraciones al niño. Además hay un nivel, una presencia de máquinas, de monitores muy importante con la que tampoco están familiarizados ellos. Hay miles de máquinas allí, no sabes qué está pasando y luego poco a poco con el tiempo empiezas a entender cosas que pitan que son importantes o no son importantes, empiezas ya a aprender. Por otro lado está el entorno arquitectónico. Es un espacio nuevo para ellos y no siempre amable. Al poco tiempo hubo una pérdida de un bebé y a mí eso me dolió mucho. Ver esos biombos tan feos me dolió mucho y hubo un momento en que mi hijo también tuvo biombos. Entonces ya empecé yo a mezclar una cosa con la otra y yo decía no puede ser, no puede ser. Eso es muy doloroso y muy siniestro. Hay muchos elementos que influyen en el entorno arquitectónico. Por ejemplo, el espacio, el ruido, la luz, la temperatura, la falta de intimidad que provoca el diseño de estos espacios. Pues pequeño, poca luz, muchos ruidos, poca intimidad. Pero sí hay un elemento que nos llamó mucho la atención que es la ausencia de luz. Al final tienes una sensación de estar metido en un zulo en el que no sabes cuándo es de día, cuándo es de noche. Sobre todo el que no tenga la luz del día ni nada es complicado para ellos y para la familia también. La falta de luz. Esa luz que no entra ni de día ni de noche, que para ellos es todo el santo día de noche. Esa alegría, porque al final la luz es un poco alegría y vida. Eso sí que hace falta en una buena uvi. La falta de luz influye en la velocidad, en el tiempo de recuperación de los pacientes. La luz natural, rítmica, es importante porque estimula unas células de la retina que se llama tercer fotorreceptor. Este receptor, cuando es estimulado, manda una señal al hipotálamo y pone en marcha o mantiene el funcionamiento del marcapasos circadiano. Cuando este fotorreceptor no es estimulado y el marcapasos no funciona, aparecen desórdenes, alteraciones del sueño, alteraciones del ánimo, tendencia a la depresión, al estrés y también aparece delirium. De repente hubo un día que llegamos y estaba ausente, no nos hablaba, no hacíamos que lanzar cosas desde la cama, dejó de hablar, dejó de mirar a la cara, se le iba a la vista, estaba como oído, como que dijo hasta aquí he llegado y ya no puedo más. El delirium es una lesión neurológica aguda que aparece en pacientes ingresados en las UBIs, tanto en niños como en adultos. Lo que sucede es que aparece un estado de hipoactividad, de pérdida de atención, de falta de conexión con el medio, a veces hay alucinaciones y la sensación que transmiten es de apatía, desgana, de pérdida de fuerza para luchar. Hay estudios que demuestran que el contacto con la naturaleza mejora la sensación de bienestar, reduce el estrés, ayuda a generar pensamientos positivos e influye positivamente en la recuperación de la enfermedad. Las salidas de la UBI para pasear al sol, al aire libre, contactar con el mundo exterior, con elementos de la naturaleza, acortan el tiempo de recuperación del niño y estimulan la fuerza regenerativa del organismo. El proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos promueve estos paseos y los llama paseos que curan. Nosotros también los llamamos así, porque sabemos que son curativos. Yo creo que es lo mejor que se ha hecho. Al final fue la manera un poco de que volviese otra vez a estar con nosotros. Salir con él era un estímulo muy grande hacia él personalmente y para nosotros también. El poder contactar con él en un espacio libre, abierto, con luz, con otras vistas que él pudiese también apreciar. Y fue algo estupendo, muy bueno para él y para nosotros también. Nosotros en el pase diario que hacemos a pie de cama evaluamos el estado neurológico, detectamos, confirmamos o descartamos la presencia de delirium o de otras alteraciones neurológicas. Valoramos el tiempo que llevan de privado desde el ritmo natural de la luz y elegimos, seleccionamos a los pacientes que tienen más prioridad para salir. Siempre antes de salir hacemos un checklist que es el mismo que utilizamos para el transporte hospitalario para cumplir todas las medidas de seguridad. Los paseos, la verdad es que al principio nos sorprendió porque no es algo que se haga muy a menudo, pero fue lo mejor que se pudo hacer. En este caso con Javier le dio la vida. Recuerdo el momento de preparar la silla, tenía oxígeno, tenía bastantes perfusiones. Durante los paseos hay determinados momentos que para mí son especiales. Uno de ellos es la apertura de las puertas verdes de salida de la UBI. Es especial porque casi siempre hay alguien esperando fuera, deseando dar ánimos. Cuando salíamos en los paseos el poder de estar sus hermanos, los abuelos, los tíos, sus primas, pues para todos eran unos momentos muy emotivos. Estaba mi hermana, estaba mi padre, estaba mi puñado y lo que recuerdo es salir por la puerta de la UCI, que realmente él llevaba un mogollón de tiempo sin salir. Y subir aquí, de repente cuando salimos, él seguía totalmente desconectado y subimos a las setas. Recuerdo que estaba sentado en la silla mirándolo todo como si fuese todo nuevo para él, como si no hubiese visto nunca la luz, como si no hubiese visto los árboles, los ruidos. En el espacio que estábamos viendo hacia la calle, pues había un árbol grandísimo que cuando él abría los ojos y despertaba le enseñábamos el árbol y las nubes, el cielo, para que hubiese las nubes, cómo se movían, algún avión, qué pasaba. Supongo que en esos momentos él también ver a su mamá, a su papá, a sus hermanos y los familiares con él aquí fuera de esa UCI era algo muy especial. Durante esos ratos los padres cobran un protagonismo especial y recuperan el papel de padres. Toman el control y arropan al niño, le acarician, le cantan, le cuentan historias. En ocasiones también el niño toma un helado por primera vez, es la primera vez que contacta con sabores en semanas. En uno de esos pasados le dijimos que si quería un helado y él con la cabeza nos dijo que sí y nos fuimos a comprar un helado y poquito a poco como se le pudo dar, él fue chupando y saboreando ese momento que tuvo que disfrutarlo como nunca. Lo que nosotros pensábamos que no era posible, que no estaba realmente sintiendo y viendo todo lo que estábamos haciendo, pues se vio que sí, que era verdad, que estaba con nosotros, que se abrazó a mí cuando nos fui a despedir de él porque no quería que se fuese su hermano mayor. Y es normal. Y para todos fue un momento emotivo que nos hizo llorar. Y la verdad es que para nosotros fue verle de nuevo la cara cuando salíamos, fue una pasada. A lo largo de los días íbamos notando en Iván que su despertar, los momentos que estaba lúcido, estaba más tiempo despierto, pues eso que duraba más, que conectaba un poco más, le podíamos hablar, él ya nos miraba, escuchaba. Fuimos viendo cómo volvía un poco al mundo. En el primer paseo él iba sentado en la silla mirando, como decía antes, pero en el segundo ya él se intentaba bajar de la silla. De hecho, había dejado de andar del tiempo que llevaba en la UCI en la cama y un día de repente se bajó de la silla y empezó él a andar aquí como mareado, como loco y riéndose a carcajadas sin sentido. Por otro lado, los médicos y enfermeras que acompañamos a los paseos recuperamos el lado gratificante y más humano de nuestra profesión. Tenemos tiempo para observar, para hacer escucha activa, para hablar de ellos, para hablar de nosotros, para estar en contacto con la naturaleza. Esto hace que sea una experiencia absolutamente enriquecedora y sanadora para todos. Para el paciente porque experimenta una mejoría clara, pero también para la familia y para el equipo. Gracias. 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 Gracias.